Bueno, pues en este caso, siendo muy descortés, voy a empezar yo primero, primero el badón, aunque primero tienen que ser las damas, y bienvenidos a Libre Vía Tercior Viejos, a esta segunda presentación de la nueva normalidad, o como quieran decirlo. Hoy vamos a presentar un tema que, curiosamente, aquí nunca se ha hablado, se ha hablado mucho de tercios, pero coetáneo a los tercios es la batalla de Lepanto. Es un tema naval, a quien le gusta la historia naval, y bueno, vamos a intentar hacerlo, Noé y yo, de la mejor manera posible. En este caso, pues, como yo soy un, hasta cierto punto, el anfitrión, yo soy uno de los socios de aquí, pues te hago la presentación. Noelia es, por la vez que no, te lo dije el otro día, no sé cómo catalogarla todavía. Digo, lo bueno que tiene de estar aquí, de montar un negocio como estos, es que conoces gente muy interesante, y Noelia es uno de ellos, o sea, pues es una persona que es, a veces te hemos dicho que es la presidenta del club de fans, de la librería, pero bueno, vuelvo a decir que eso quedaría, se quedaría corto. Noelia es una experta en, voy a decir, en Felipe II, de hecho es la única persona que conozco que es fan de Felipe II, o sea, entonces, pues bueno, con lo cual es bastante fácil que hoy hable. Bueno, vaya por delante que la que va a hablar es ella, yo voy a hacer aquí un poco de clara, ¿no? Bueno, vamos a intentar que paséis un rato agradable, o sea, no penséis que es una charla académica, o sea, vamos a intentar, pues bueno, dar unas pinceladas sobre la batalla de Lepanto, sobre lo que da la situación general en el siglo, a finales del XVI, contra el malvado turco, y bueno, pues anécdotas, y bueno, incluso hasta si queréis esbozó una sonrisa, una sonrisa y ya está. Bueno, veo que hay gente que está con la mascarilla puesta, esta es la segunda que hemos visto. En principio tenéis distancia, eso ya, pero a gusto del consumidor, ¿vale? O sea, lo digo que como anécdota, si alguno no lo sabe, hicimos aquí el otro día una, la primera charla, y pedí, oye, bueno, algunos repetís, o sea, que no debió estar tan mal, y dije, oye, por favor, ponéis toda la mascarilla que vamos a hacer una foto, y luego lo pasé, pues oye, por redes, pero bueno, en Petit Comité, aparecía una reunión de un clan secreto, una secta secreta, o sea, parecía el Ku Klux Klan o algo así, pero bueno. Bueno, pues dicho lo anterior, pues te cedo la palabra y vamos un poco, no vamos a ir quitando la palabra, vamos a ir peleando, que es como es más divertido. Y luego, por supuesto, cuando queréis interrumpirnos, nos interrumpís, y luego, por supuesto, robo si preguntas. Y como sé que nos enrollamos, me está de mirando el reloj para que no nos pasemos de la oda, ¿vale? Y que no se levante nadie, que es lo peor que nos puede ocurrir, o sea, cuando de repente alguien se levanta, o sea, que si alguien se va a ir, que lo diga. O sea, oye, mira, que es que cada las ocho y media con los amigos, porque si no, pues nos vamos a deprimir muchísimo. O sea, que dicho lo dicho, pues no es todo tuyo. Bueno, ante todo daros las gracias por haber venido, gracias a Tercios Viejos, que para mí es el castillo de la historia y yo estoy como en mi casa. Y en especial gracias a José Alberto, que me ha invitado a hablar sobre la más alta ocasión que vieron los tiempos pasados, presentes y verán los venideros probablemente. Para hacerlo, intentar hacerlo lo más ameno posible, en cualquier momento podéis ser activos, participar, preguntar y, bueno, pues aportar cualquier cosa que se os ocurra en la temática que vamos tocando. Para, en aras de tener una visión más clara de lo que significó Lepanto, algunos autores lo han considerado como la batalla que salvó a Europa, voy a haceros un pequeño resumen de cómo estaba el panorama histórico, el contexto histórico en ese momento. En 1571 podríamos decir que es casi el cénit de la expansión del Imperio Turco. Está en su máximo apogeo. Recordemos que en 1453, cuando se ha producido la caída de Bizancio, pues los turcos empieza una serie de expansión sin parangón. Yo me voy a ceñir exclusivamente a lo que es el Mediterráneo, donde tenemos desde 1522, que es arrebata en la isla de Rodas, hasta 1529, que tenemos el turco a las puertas de Viena. Es más, para Felipe II, su tía favorita, María de Habsburgo, su marido va a morir precisamente contra los turcos en la batalla de Moac. Posteriormente también tenemos la batalla de Prebeza, que es la primera Liga Santa en 1538, un verdadero desastre. Parece que el turco es casi absolutamente invencible. Los gelbes, en 1560, los gelbes supone la muerte de 5.000 soldados españoles entre 14 y 15 años a 22. O sea, eso para la familia y la demografía causa un gran impacto. Y hay un miedo al turco, ya no por parte de la corona, sino algo generalizado. Si leemos las crónicas y los documentos del siglo XVI, se habla en las fiestas, en las comidas, en todo el contexto, la amenaza turca es flagrante. Te voy a cortar la primera vez. Has hablado de los gelbes y entonces, pues bueno, como aquí sé que en general gusta mucho el morbo y la salsa rosa... La torre. La torre. Aquí veis que hay dos. Esa torre es el fado de gelbes. Ese fado... O sea, vamos a saltar un poco las diapositivas, ¿vale? Como comentaba Noé, o sea, gelbes es un desastre, una masacre para las tropas cristianas y los turcos que, bueno, que no se andaban... Bueno, iba a decir que los cristianos también hacíamos de las muestras degollados prácticamente a todos los prisioneros que tenían o a aquellos que no se pedían rescate con las cabezas, con las cablaberas, se hizo... Lo que veis aquí... Es que no tengo el puntero. Bueno, ese se ve, es un... Pues una especie como de fado, ¿no? En la entrada de gelbes, o sea, que era una fortaleza que estaba en la misma costa. Ese fado estuvo prácticamente existente hasta mediados del siglo XIX, en que por presiones de las potencias ya occidentales, Francia sobre todo, que era la potencia dominante en el norte de África, se exigió, pues bueno, que se quitase ese fado y en su lugar, pues lo que hay es una placa conmemorativa que yo no sé si se seguirá estando. Pero para que veáis, o sea, que el turco, o sea, la guerra psicológica de los turcos, o sea, era terrorífico. Yo no puedo evitar, y sé que aquí hay algún compatriota, o sea, yo soy valenciano de nacimiento y lo llevo muy a honra. Entonces, si vais por cualquier zona de la costa de Mediterránea, veréis, o sea, que hay un montón de castillos, torres de vigía, o sea, yo voy mucho a la zona de Benicassin o de Opesa y lo que hay ahí son torres. Y esas torres eran precisamente para vigilar el... Si había moros en la costa. Nunca mejor dicho la frase, ¿no? Si volvemos para tratarlo. Lo que pasa es que en el mapa no se ve, pero, o sea, lo que comentaba Noé, o sea, hablabas de Mojax, en la zona de Hungría, en la parte de los Balcanes, pero, o sea, la mitad del Mediterráneo pertenecía a los turcos, pero es que a la otra mitad estaba asolada. Totalmente. Bueno, pues, además, actualmente hay un museo, así que si vais por ahí, hay un museo donde muestran todos los pasos, incluso se ha ido grabados, de lo que es la Batalla de Helves. Una cosa muy curiosa de la Batalla de Helves es que se hacen cautivos y ahí empiezan los servicios de inteligencia de Felipe II. Felipe II crea una red de espionaje absolutamente impresionante y de ahí, de esos cautivos, obtendrá posteriormente bastante información. Bueno, en 1565, pues, un año después muere, en 1565 intentan atacar Malta. Malta es una posición estratégica que lo hemos visto a lo largo de la historia militar, incluso en Segunda Guerra Mundial, y, bueno, pues, se topan con un ejército de la Orden de Malta, porque Malta se lo había cedido el emperador Carlos I, a cambio, todos lo sabréis, del famoso halcón maltés, que era una especie, pues, de retribución en especie simbólica, ¿no? Entonces, aunque a la Orden de San Juan, que habían sido expulsados, pues, no les hacía mucha gracia, tampoco Malta, pues, los hospitalarios decidieron, lo que es acordonar la ciudad, de tal manera que hicieron un pentágono casi impenetrable. Mucha de la gente que participó en Malta, en el asedio de Malta, la vamos a ver luego en Lepanto, porque fue un hito significativo. Tan es así que para mí sería un binomio de frenar al turco el asedio de Malta con Lepanto. El asedio de Malta, aunque lo socorrió pagado a sueldo español, el virrey de Sicilia, hay que decir que la valet, por eso Malta, su capital es la valeta, Jean de la Valet, que era el gran maestre, pues, cuando entró Álvaro de Bazán, le dio las gracias, le abrazó y le dijo que él era verdadero salvador. ¿Por qué? Porque aunque don Álvaro de Bazán no participó, si es justo decir, y nunca se dice, fue él quien diseñó todo el plan estratégico del asedio de Malta. 1566, muere Solimán el Magnífico. Y perdona, yo en este caso me he pedido ser turco, ¿vale? Habíamos intentado, o sea, yo he intentado buscar un turbante y la verdad no he podido, y creo que ponerle un morrion a Noé sería injusto por mí, por nuestra parte, no veis la cara, ¿no? Pero volviendo al tema turco, lo que dices, muere Solimán, que como su propio nombre indica, Solimán el Magnífico, y le sustituye, bueno, sustituye, llega Selim II, que es el señor de aquí, Selim II, el borracho, el borrachín, con el cual ya os imaginéis, por el tema de las típicas conjugas que hay en Constantinopla, ¿no? O sea, al final, ¿cómo era la madre de... Roselana es la que va eliminando... Es la que la favorita de Solimán, y es la que hurde la trama, que además se pone muy de moda, el matar a los hijos mayores, para luego ellos, bueno, pues que gobierne el hijo de la favorita más potente, en este caso. Pues Selim II, bueno, no es un sultán respetado, y él trata de seguir esa estirpe que ha dejado Solimán, los hijos de Osmán, de hecho, otomano, significa hijo de Osmán, de Osmán I, que buscaba la superioridad del Islam, la hegemonía. Ellos tenían, pues promulga además una fatua, que consiste en que quieren recuperar en nombre del Islam, pues todos los territorios que antes han sido suyos, ¿no? Ahí. ¿Y qué hacen? Pues sobre todo atacan Chipre, desde un punto de vista estratégico. Aquí entra en juego, pues una potencia aparentemente muy pequeña, que es Venecia. Venecia se había hecho con varias posesiones en el Adriático, y además, bueno, Venecia llegó a tener hasta una flota de 3.500 naves, con unos astilleros maravillosos, porque tenía en ese mercado de competencia imperfecta que había, pues casi el total monopolio de las especies. ¿Qué había ocurrido? Portugal ya había descubierto, ya se habían descubierto las nuevas rutas, España había descubierto América, por lo cual ya traía las especies, ¿eh? Entonces, bueno, pues Venecia está en pleno declive, y de hecho podremos decir que ya no se vuelve a recuperar, y cuando los musulmanes atacan, cuando los turcos atacan Chipre, ahí sí Venecia le ve las orejas al lobo, además entran en Nicosia muy rápidamente, y es cuando ellos piden ayuda al Papa, a Pío V. Fijaros qué diferencia de Papa. Pío V es el único Papa santo de la cristiandad, que por supuesto va a atender los ruegos de Venecia. Si lo comparamos con papas como Clemente VII, que en 1927 había hecho la Liga del Coñá contra el emperador aliándose con Francia, que era indirectamente estar aliado con el turco, de hecho cuando Carlos V entra en túnel de 1535, se encuentra con que los cañones tienen el sello francés. O sea, Pío V afortunadamente va a ser un Papa además muy querido por Felipe II, y exhorta a España, exhorta a Felipe II a que participe. Felipe II, ¿qué pasa? Pues todo su contexto de ver cómo es, además él firma el testamento de su padre, pone literalmente que su misión principal es la defensa del hereje, tanto de los de Lutero como del turco, y él se compromete a ello. Toda su familia ha sufrido los ataques y sinsabores del imperio otomano. Y en España acaba de acontecer la famosa revuelta de las Alpujarras en 1568. La revuelta de las Alpujarras es una guerra que casi no se conoce y es muy despiadada. Es una guerra absolutamente brutal. Aquí se pone al frente, después de haber intentado participar en el asedio de Malta, pues se pone al frente a don Juan de Austria. Don Juan de Austria, el emperador, había decidido que fuera dedicado a la vida de clérigo y ahí Felipe II, pues ante el empeño de don Juan, lo que le hizo fue ponerle al frente de las Alpujarras. Y aquí entra en clave también la figura de Felipe II. Felipe II, aparte de la guerra de las Alpujarras, mandar a su hermano pertrechado con lo mejor de lo mejor y sus mejores guerreros, va a ir 19 veces al monasterio de Guadalupe durante la guerra de las Alpujarras para recibir correspondencia, dar directrices y ver cómo iba la batalla, cómo iba la revuelta. Y allí, en el monasterio de Guadalupe, se da otra situación también poco conocida. Cervantes nos dice cómo en el monasterio de Guadalupe servía de redención de cautivos. Los que habían sido liberados colgaban sus argollas, las dejaban en el monasterio de Guadalupe. Pero lo que no se sabía hasta hace poco es que también dejaban recogida su historia. Entonces, hay cantidad de historias de cautivos, de lo que estaba pasando y de lo que padecían en el imperio otomano, en el que los monjes dan fe que Felipe II leía y releía esas historias de cada cautivo. Por lo tanto, nos encontramos con un rey que conoce perfectamente el problema otomano y accede a tomar parte, a financiar con el 50% esa Liga Santa. El 35% lo financiará Venecia y el 15% lo va a financiar el Papa. Bueno, entonces, como resumen, ¿dónde estamos? Pues estamos ahora mismo con la caída de Chipre, que es 1570. Primero han atacado Nicosia y la última fortaleza que cae es Famagusta. Famagusta cae además antes del 4 de octubre o muy poco antes de Lepanto. Lepanto estaba asediada prácticamente desde el principio de 1570. Hubo un primer intento de una flota cristiana ir a socorrer a Chipre, pero al final se dio en la vuelta. La caída además de Famagusta, pues bueno, yo en este caso hoy me ha dado por el tema sangriento, aquí tenéis otra imagen, el líder de las fuerzas venecianas que estaba Bragadino, 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 que es una... Hay otro Bragadino en la batalla de Lepanto, no sé si da familia o no, pero bueno, Bragadino de Famagusta es hecho prisionero y el jefe de las tropas otomanas, pues bueno, es lo de siempre un poco la venganza, ¿no? Parece ser que los cristianos habían hecho prisioneros durante los meses de asidio a una serie de soldados otomanos, el caso es que, bueno, los habían pasado por las armas y bueno, pues en reciprocidad, pues cogen y lo deshuellan vivo. Esa es una imagen, el hombre pone, le hacen mil perredías, el caso es que acaba de ser vivo. Os podéis imaginar que todas estas historias van cayendo y van calando, pues como decía Noé, en el Papa Pío V, no hay que olvidar de todas maneras que siempre detrás hay un componente de tipo económico. Venecia es una potencia pequeña, pero realmente económica. O sea, si conocéis Venecia, lo que era el arsenal de Venecia de Barco, o sea, que yo era impresionante, ¿no? O sea, tenía pequeños enclaves a lo largo de toda la costa del Adriático, o sea, y claro, a parecer el imperio turco, o sea, les corta cualquier tipo de fuente de ingresos. Y esa es la situación a finales de 1570, comienzos de 1571. Y a partir de aquí es cuando se empieza a formar la Liga Santa. A punto para que veamos la diferencia de Selín II cuando ante, bueno, pues a Bragadino le hace lo que le hace, Solimán el Magnífico entra solo en rodas. Y cuando le dicen ¿por qué entra solo en rodas? Pues porque el gran maestro ya me ha dado su palabra de rendición y había tal sentido de caballerosidad y respeto entre Solimán y la Orden de Malta que Solimán entró solo sabiendo absolutamente seguro que no le iban a atacar como así fue. Habían firmado un pacto entre caballeros y así lo respetó. Bueno, en la Liga Santa ya se han experimentado en la primera Liga Santa un fracaso total también por la desorganización que había. Evidentemente los intereses del Papa eran evitar la invasión a Italia que ya era inminente es decir, en 1571 la invasión a Italia era algo inminente una vez se habría tomado Chipre. Por parte de Venecia como dice José Alberto eran intereses económicos de hecho ellos tenían acuerdos con el turco ya con los otomanos ellos tenían acuerdos porque ante todo decían que eran comerciantes y luego eran cristianos y Felipe II evidentemente lo que no quería era que llegaran a invadir las costas españolas pero sobre todo lo que le mueve y sin eso es imposible entender absolutamente nada es la defensa de la cristiandad por eso muchos hispanistas extranjeros critican muchas de las acciones que hacemos porque no entienden como la defensa de la cristiandad por ejemplo se puede gastar tantísimo dinero bueno pues ya cuéntanos cuéntanos porque he puesto ya que me he currado la presentación la he hecho la he hecho yo o sea estaba hablando ya pero yo estaba aquí poniéndole totalmente cierto cuéntanos o sea este aquí supongo también hay gente que le gusta el fútbol este este equipo realmente de primera división quedan los capitanes de la liga de la liga santa empezando por don Juan de Austria se ve bien lo que hay en de Panto son verdaderas primeras figuras así no como los turcos aunque sean en más cantidad los turcos se han dejado a los mejores lugartenientes en el asedio de Marta o sea eso también va a marcar un poco la diferencia sí, sí, Dragut que inicialmente fue un corsario mueve en el asedio de Marta resulta de la metralla durante el asedio y anteriormente probablemente el mejor almirante turco de esto Barbarroja Barbarroja mueve unos cuantos años antes con lo cual los jefes los mandos otomanos son de peor calidad vamos a decirlo que si la batalla de Panto se hubiese producido como 15 o 20 años antes bueno pero vamos a los vamos a los nuestros de Barbarroja participará un hijo en Lepanto curiosamente bueno tenemos la Liga Santa ¿quién la va a comandar? pues evidentemente Felipe II participa con la premisa de que sea su hermano don Juan de Austria ¿en quién va a tener más confianza que en su hermano? don Juan de Austria además es un tipo que aunque tiene 26 años es súper carismático tiene una fuerza impresionante cuando él se intenta escapar al asedio de Malta le escriben cartas al rey diciéndole que le aguantaban entre dos o tres y no podía un tío que se va a Nápoles y va a saltar a torear en una corrida de toros que habían hecho o sea es un personaje muy poco conocido desgraciadamente pero absolutamente fascinante con una capacidad de convicción fantástica hablaba varios idiomas por lo cual hablaba a cada uno en su idioma tenía una bueno pues caía además muy simpático entonces se piensa y qué mejor representante del rey que don Juan de Austria don Juan de Austria aunque es hijo bastardo de hijo natural del emperador Carlos I y de Bárbara Blomberg desde los 11 años la misma edad que su hijo es reconocido por su hermano además presentado en sociedad cuando nace Isabel Clara Eugenia quien lleva ese niño no es el hijo de Felipe II el futuro príncipe le lleva don Juan de Austria esa niña al bautizo entonces ahí hay un reconocimiento por parte de Felipe II de hecho don Juan de Austria tiene la misma educación que el príncipe don Carlos van los dos con los mismos profesores van los dos a la misma universidad entonces bueno pues quién mejor que depositar la confianza en Felipe II hay una frase muy buena de Pío V que cuando le dicen quién va a ser dice hubo un enviado de Dios llamado Joanes llamado Juan se quería que el lugarteniente también fuera español porque los venecianos en la primera liga santa habían montado un desastre monumental pero lo que se llega es al final es un acuerdo de consejos a un entente de consejos donde participe un representante de cada uno entonces bueno ahí tenemos a don Juan de Austria claro don Juan de Austria con 26 años muchos pesos pesados en la flota que envía Felipe II pero hay una pequeña y es que Felipe II no le manda solo le va a mandar con Luis de Requesens Luis de Requesens es probablemente uno de los mejores amigos de Felipe II su ayo Juan de Zúñiga pues Luis de Requesens es hijo de Juan de Zúñiga cuando Felipe II se queda viudo de su primera mujer y se retira a un monasterio que le acompaña su amigo Luis de Requesens cuando la revuelta de las Elpujarras manda por primera vez a don Juan pero ¿con quién le manda? con el mejor que le va a proteger con Luis de Requesens y en Lepanto no solamente le manda con Luis de Requesens sino que le dice sí tú tienes el poder absoluto pero salvo oposición de Luis de Requesens o de Álvaro de Bazán por si Álvaro de Bazán es este señor de aquí abajo el de la barba blanca Álvaro de Bazán pues es un probablemente uno de nuestros mejores marinos desde los nueve años estaba correteando por la capitana de su padre don Álvaro de Bazán además es de los un marino que no solamente gracias a su padre a don Álvaro el Viejo que merece también otra biografía estelar pues no solamente era un marino que con 17 años ya estaba dirigiendo la escuadra de su padre sino que además participa en los astilleros para cómo tienen que ser las embarcaciones de qué tamaño lo que hay que cambiar para un mejor combate naval o sea es una persona de extremísima confianza de Felipe II y como dije antes precisamente el que diseñó el asedio de Malta don Álvaro de Bazán además en Lepanto va a estar en la retaguardia con sus 30 galeras de la escuadra de Nápoles tenemos por parte de los venecianos pues dos figuros uno barbarigo que era un era un noble que os hago spoiler ya va a morir va a morir en la batalla de Lepanto bueno ya pues hasta el spoiler lo hago completo iban iban armados hasta las cejas iban acodazados las tropas cristianas tradicionalmente llevan un armamento más pesado que los que los turcos y en un momento determinado y también hago un poco me adelanto un poco dicen que en el fragor en el fragor del combate no soían las órdenes que daba entonces se levantó el yermo aunque parece que increíble en aquella época básicamente el armamento de la infantería turca de los medios turcos eran los arcos y las flechas y en la lluvia de flechas que cayó una flecha le entró en el momento que se levanta el yermo le entró por la por eso y le hirió en el ojo y murió a consecuencia de las heridas prácticamente al final de la jornada así es es uno de los capitanes venecianos por parte de Venecia también está Sebastián Veniero o sea es más él era supuestamente el máximo responsable Sebastián Veniero de los 70 años poco le gusta que le mande alguien de 26 abogado procurador y un hombre que ya tiene una fama bastante consolidada de hecho tendrá un problema con don Juan de Austria y en el consejo será barbarido el que le sustituya bueno pues porque hay para que no para que no hubiera tampoco mayor problema por parte del Papa pues hay otra persona que es Marco Antonio Coloma que es bueno otro militar abezado capitán general de los ejércitos y por parte del Papa fijaros que curioso está como superintendente un caballero de la orden de Malta el bravo Romegas eh Romegas había participado en el asedio de Malta Marco Antonio Coloma también por parte y entonces bueno pues el Papa le llamó para que en vez de estar con las con la orden de Malta asistiera de superintendente a las doce galeras pontificias eh ¿cuántas eh galeras iban realmente? pues dependerán de los historiadores nos encontramos pues tanto eh Agustín eh Rodríguez y Esteban Miracaballos que yo le preguntaba bueno pues ¿de dónde ha sacado las cifras? y él pues de documentación muy refrendada y además publicada por el Museo Naval pues según ellos habría unas doscientos setenta y siete doscientos eh ochenta naves por parte de los turcos y por parte de los españoles pues habría unas doscientas veinte lo único que estamos todos de acuerdo es en el número de galeazas que había exacto había seis fantásticas galeazas las galeazas es que bueno es que no hemos apagado la no sé si se ve bien es la imagen que hay aquí a la a vuestra a vuestra derecha la nave típica que va luchada en el Lepanto es la Galera una Galera que son las que se ven aquí eh es la última es la mayor y la última batalla de las Galeas en el Mediterráneo y prácticamente a nivel mundial la Galera una nave eh difícil de manejar para un mar tranquilo como el Mediterráneo para que hagáis una idea eh eh la la velocidad combinada cuando se acercaban las flotas era de cinco o seis nudos o sea es que iban andando iban realmente eh andando pero la diferencia entre la Galeaza y la Galera es el tamaño y sobre todo en el castillo de Proa es que se monta un castillo realmente para poner una plataforma de artillería eh con la cual eh eh romper la formación eh turca es el arma el arma secreta el arma secreta de los venecianos además se colocan en lo que es la formación que ahora lo veremos se colocan en pareja avanzadas eh cada Galeaza podría tener hasta 50 cañones si hacemos una comparativa que eso lo haré después de que José Alberto cuente un poco la batalla si hacemos una comparativa para que veamos un poco la artillería lo que decía por parte de los historiadores turcos cuando vas a las puentes que te encuentran pues que eran mucho menos que los españoles que había que la Liga Santa que había menos naves eh aproximadamente la capacidad de fuego eh la española pues era superior pero había muy poca diferencia es decir un 15 un 20% eh de diferencia tampoco había mucho va a haber luego otros factores por los que por los que se gane la batalla nosotros el número de bueno pues serían 30.000 soldados eh a sueldo de Felipe II eh luego habría 2.000 aproximadamente del Papa y unos 8.000 de Venecia ojo con Venecia Venecia aporta muchas naves pero tenemos las cartas de Don Juan de Austria que eh y las que le manda a García de Toledo que era el virrey de Sicilia y una persona muy de confianza de Don Juan y le dice han llegado la han llegado las del Papa las galeras del Papa están en un orden perfecto pero los venecianos no se puede usted imaginar ya su hermano también le escribe contándole lo mismo no se puede usted imaginar en qué estado están es más vienen desprovistas de soldados si hacen una él dice que si hace una distribución por cada una no le sale ni a 100 soldados por galera cuando mínimo hasta las galeras solían ser unos 200 300 y el mismo Don Juan dice me veo compelido a hacer algo tiraré del aprovisionamiento que me manda vuestra majestad es decir algo tendré que hacer porque si no así no puedo y qué hace pues incorporar soldados españoles a las galeras venecianas porque y eso que los venecianos son los primeros que quieren atacar ya o sea bueno sin ningún tipo como digo de formación ni de ni de previsión entonces bueno nos encontramos ya en el momento que va a empezar en el momento en que va a empezar yo voy a decir más o menos cómo estaba la formación y ya le doy el pistoletazo de salida a José Alberto bueno si algo había dicho García de Toledo había recomendado que se tuviera en cuenta la costa ¿por qué? para luego poder arrinconarlos y así se hizo entonces habrá un franco izquierdo en el que estará Barbarigo el que estará detrás su sobrino Contarini y luego habrá una flota de muy cerca de Barbarigo que será Kirini y Canal que le apoyarán bastante cuando cuando intente embestirle enfrente ¿a quién tiene enfrente Barbarigo? pues tiene enfrente al bebé de Alejandría al bebé de Egipto al conocido como Siroco los turcos hasta el 3 de octubre en consejo no deciden combatir ¿por qué? porque no está muy de acuerdo Siroco en combatir Pertef Pachaf que era otro participante y además un renegado español al que los soldados españoles le tenían unas ganas porque se había ido con el otomano tampoco estaba muy partidario de combatir pero ¿quién si quería combatir? pues Ali Baja el favorito es más estaba casado con una de sus de las hijas de Selin II Ali Baja pero incluso yo creo por presión del propio sultán por presión del propio sultán de que sí que había que salir y Uccelli que va a ser otro también fijaros otro calabrés corsario traidor que va a empezar desde Giovanni de ser un preso va a acabar siendo rey de Argel o sea hace también una carrera meteórica pues Barbarigo tiene enfrente a Siroco en el centro se sitúa como no la la capitana la famosa la real de Don Juan que tiene aproximadamente pues 500 entre porque no estaban solo los soldados estaban los soldados la gente de marinería y los galeotes la chusma que se llamaba se llamaba chusma por precisamente por lo de que eliusma chusma o charnego que la palabra charnego significa galeote o sea de lo peor como nos pueden llamar ahora en ciertos sitios bueno pues Don Juan en frente está flanqueado como no por veniero y con Juan de Cardona que era también otro otro catalán maravilloso y muy abezado que había participado del asedio de Malta y al otro lado Marco Antonio de Coloma por parte del Papa y en el flanco derecho pues tenemos a otro peso pesado que es Juan Andrea Doria Juan Andrea Doria no es el hijo de Andrea Doria es el sobrino pero adopta y hereda toda la flota de hecho fijaros si es importante Andrea Doria que casi todas las las esculturas que vais a ver italianas por esta época grabados Neptuno lleva la cara de Andrea Doria o sea es todo un referente y a esta parte pues va a tener a como no a Uluche Ali que le llaman Uchali es el nombre con el que se cita aquí 7 de octubre 7 de la mañana se divisan y se empiezan a preparar y alinear Uchali este señor de aquí que no hemos visto hasta el tiempo el de al lado es Alibaja bueno esos son los únicos retratos que se pueden encontrar buscando por internet de estos señores todos se preparan y en la real que manda Don Juan pues Don Juan que hace reparte rosarios rezan y todo el mundo se pone a rezar Luis de Requesens va a ver si todo el mundo está en su sitio todo está en su sitio porque Don Juan de Austria tienen cada una un color Barbarigo va a tener el gallardete amarillo Don Juan de Austria lo tiene azul con la bandera que había puesto con el estandarte que había puesto antes José Alberto y Andrea Doria tiene verde Álvaro de Bazán tiene atrás pues bandera blanca que va a ser un poco el que acuda el comodín y como saben que tienen que alinearse porque en ese momento no saben cuando va a empezar la batalla no hay radios para tantas galeras tenemos casi 500 galeras y entre una flota y otra a 180.000 personas o sea es con razones es la batalla naval de la historia no se han juntado tantos soldados ni en una batalla terrestre probablemente desde la guerra es púnica desde la batalla de canas algo así pues realmente al final o sea es un choque lo veis es una melé es casi como una batalla terrestre pero el número de personas si veis cualquier batalla de aquella época o sea pavía o cuando iba el gran capitán estabas hablando de ejércitos de 20 y 30.000 personas aquí juntando obviamente los galeotes que parte de los galeotes esto eran gente que luchaba también o sea no todos eran estados estás hablando como dice como dice Noé de cerca de 200.000 personas en un espacio de terreno realmente muy pequeño muy pequeño muy pequeño así que después de izarse la bandera blanca a primera hora de la mañana para que se fueran organizando que era un poco lo que había pactado don Juan pues ya nos encontramos aproximadamente sobre las 11 y media 12 cortesmente se lanza el cañoneo para invitar al combate que es respondido por la por la flota turca y ahora ya pues bueno pues pues esto van y ganan los cristianos ya está bueno lo voy a hacer un poco un poco porque realmente os podéis imaginar que es es un follón y hay libros hay libros realmente muy buenos donde te explican la batalla pero curiosamente todos los libros que he consultado o que yo pueda tener en mi biblioteca dividen la descripción de la batalla es tan tan grande que la tienen que dividir en las tres zonas en la zona la zona que está pegada a la costa en la parte central donde se van a a luchar las dos capitanas y la zona y la zona sur flanco de hecho cristiano izquierdo turco como que mirarlo donde a lo mejor está más igualado el combate entonces vamos a seguir un poco el mismo criterio de una manera más o menos breve ¿vale? además es que gracias a Dios no se dan en el mismo momento esas tres situaciones porque si no el papel de Álvaro de Bazán que fue fundamental en esos tres momentos si hubiera sido en ese mismo momento pues hubiera sido prácticamente imposible bueno en el flanco empezamos por el flanco izquierdo cristiano que es el que está más pegado a la costa ahí en este caso la flota cristiana dejó un cierto margen en primer lugar porque también es cierto que bastantes de las naves turcas sean más ligeras más pequeñas o quedan galeas que las cristianas y los bandos cristianos no se acercaron mucho a la costa porque no conocían exactamente los bajíos que había tenían miedo de encallar ¿qué es lo que aprovecharon entonces los turcos en este caso? intentaron yendo pegados a la costa envolver o sea siempre lo que intentan ambos bandos es envolver al contrario ¿qué es lo que ocurre? viendo el movimiento pues bueno en ese momento Kirini que es uno de los de los mandos cristianos que era de su plano izquierdo lo que hace es hace como un contrajido o sea se va hacia la retaguardia aprovechando que avanzan los turcos se va hacia atrás y realmente los bloquea que al final el resultado del movimiento turco es que en lugar del flanqueares se encuentran atrapados contra la costa Kirini por la parte de detrás y el resto de la flota cristiana que les ha taponado les ha aguantado sobre todo porque entre otras cosas como decía Noé tiene mayor potencia de fuego en cañones básicamente los turcos ya digo que tenían también estos cañones no son falconetes son unos cañones que se giran prácticamente se mueven no me sale el nombre el caso es que la flota turca queda contra la costa y os podéis imaginar el resultado al final acaban encallando y los soldados turcos los marineros acaban casi casi saltando de galera en galera encallada yéndose a la costa a tierra donde al final son capturados son masacrados o sea les hacen prácticamente desaparecer prácticamente ahí no se salva ninguna de las galeas de las galeas turcas ¿qué ocurre en el resto del sector desde la batalla? pues bueno pues tenemos aquí el sector central sector central bueno aquí hay un no sé si se ve bien pero realmente es un es un choque como decía frontal en primer lugar con las con las con las las galeas a lo mejor esta imagen os da un poco mejor idea de lo que ocurre esta es la nave la nave de don juan de Austria con el con el estandarte lo primero que entra en contacto son las son las galeas las galeas es como un elefante embistiendo pues a los a los romanos en las guerras púnicas se abren o sea es como mantequilla y una y un y un cuchillo atraviesan la línea turca la van destrozando además la diferencia de bordas es es significativa con lo cual los turques intentando abrar no no llegan y entonces ya ya las tropas las las galeras turcas llegan desordenadas a lo que es la línea realmente de galeras donde está don juan de Austria y sus y sus comandantes pero es que además las galeazas se quedan en la retaguardia turca y siguen haciendo siguen haciendo un destrozo las dos las dos capitanas la de Ali Pacha y la de don juan de Austria es pues bueno como las películas también vuelven a dar similes como las películas de romanos o sea que las dos capitanas se atraen como imanes y empieza una una lucha que realmente vamos a decir que está está equilibrada hasta que en un momento determinado a mitad de a mitad de mañana Ali Pacha que según dicen las crónicas es un afamado arqueo que había decidido decir bueno esto es un un totus revolutum o sea prácticamente es a ver quién puede más no hay órdenes prácticamente hay muy poca margen de maniobra salvo en el en el flanco en el flanco sur pues de un de un arcabuzazo dicen las fuentes le matan y de y de hecho le falta tiempo a uno de los soldados de las galeas cristianas en cortarle la cabeza y llevarse a presentarse a don a un galeote se la presenta a don Juan que hace ascos con respecto a y la la iza la iza y también iza cogen la bandera del que le había dado que se llamaba la bandera de los califas que era un estandarte un estandarte verde con el nombre de alá escrito 28.000 veces porque al parecer con eso pues no iban a perder y también la iza entonces eso desmoraliza bueno en resumen vuelvo a repetir flanco flanco norte vamos a decirlo las galeas turcas quedan envueltas contra la costa y son destrozadas en la zona central hay dos motivos porque ahí también los turcos pierden la batalla la primera es la desorganización que producen las galeazas y en segundo lugar la muerte del comandante en jefe turco que una vez que se sabe pues en estas situaciones produce una cierta desmodalización entre esas tropas turcas como veis es un poco bueno hay miles de cuadros sobre la batalla de Lepanto pero vamos la imagen más a lo mejor que más se parece es esta de aquí es un abigarramiento o sea de tropas por todos los lados si veis alguna representación de la batalla de Lepanto donde se ve una galea contra la otra como en la batalla de Trafalgar eso no es así o sea de hecho a mi es una cosa que también me gusta es el tema de arqueología hace en los años 70 del siglo pasado se hizo pues una especie de estudio del golfo de Lepanto no hay mucha profundidad y en un punto determinado se sabe exactamente donde estaba la línea de batalla o sea lo que eran los radares empezaron a pitar por todos los lados ¿por qué? por todos los restos de cañones piezas metálicas que estaban ahí hundidas aunque lo que creo es que el gobierno griego nunca ha permitido hacer demasiadas investigaciones en los especios pero lo que queremos dejar claro es que es en un espacio muy pequeño a lo mejor estamos hablando de vamos a ver la línea de batalla y a esa hora de manera creo que no llegaba a los 3.000 metros 3 kilómetros pero metían 3.000 metros cerca de 150.000 180.000 personas o 100.000 según algunas otras fuentes pues bueno realmente es un choque de trenes y queda luego la parte a ver la parte la parte sur no tengo aquí un vamos a ir lo voy a explicar sobre esta principal que se ve mejor Uruç Ali era otro como todos los comandantes turcos había sido corsario y eran personas realmente vamos a decir avispadas y lo primero que intenta ya que está más hacia malamiento es de no envolver envolver el franco derecho de la flota cristiana Andrea Adodia ve la maniobra y alarga alarga su línea de combate Uruç Ali tiene ventaja numérica de Galeras tiene 93 contra 64 según está la fuente del mapa este que hemos cogido pero más o menos puede ser más arriba más o menos abajo el caso es que tiene ventaja numérica qué es lo que ocurre al ver o sea que no le funciona la maniobra porque Andrea Adodia que es también una persona experimentada ha abierto su línea en un momento determinado decide volver vamos a decir hacia donde hacia el centro ¿por qué? porque Andrea Adodia al tener menos naves ha producido una especie de hueco entre la zona del centro entre Don Juan de Austria y lo que es la parte su área de combate Uruch Ali coge con las naves y va de nuevo hacia el centro a intentar apoyar a su comandante en jefe Ali Pacha hay una serie de galeras cristianas las de la orden de Malta como de 14 galeras que intentan para darle o sea lo primero que hay y se ponen en el medio las arrasan o sea las arrasan por eso digo que la batalla de Lepanto también tuvo momentos donde la la victoria cristiana no estuvo tan anclada precisamente por la lucha de Ali y siguen y siguen esto y siguen hacia el centro pero en este momento como dice Noé es esto el marqués de Santa Cruz Salvador de Bazán o sea que tiene una reserva en este caso es cierto que la disposición táctica de la cristiana es mejor que la la otomana porque realmente dejaron más más naves en reserva y en este momento vino bien bloqueado a Uluch Ali y no llegó al centro aparte que se corre la noticia de que Ali baja a muerto a partir de ese momento pues que es lo que hace las 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 galeras turcas del flanco izquierdo Uluch Ali lo que hace dice ve que la batalla está perdida o sea tanto la parte de su flanco derecho como en el centro o sea han quedado bloqueadas y destrozadas por las galerazas inicia la inicia la la huida van a ser las únicas embarcaciones otomanas que consiguen escapar estamos hablando a lo mejor de unas 40 50 galeras o de las 170 galeras 170 van a quedar en poder de los de los cristianos mientras huye lo que hace así muy chulo a ver si está puede aquí aquí esto lo que queda es muy chulo lo que hace es os he comentado que había 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 unas galeras de maltesas o sea que quedan tres en una galera solo quedan tres efectivamente tres supervivientes en una galera las hay en prisionero entonces arrastra a la galera de la orden de malta que está aquí detrás que está destrozada pues bueno se la la lleva se la lleva se la lleva como prisionera y el gallardete de la orden de malta lo veis aquí arriba está la arriba de toda está la bandera verde turca y debajo un color rojo es la el 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 gallardete maltes pero las las galeras cristianas salen detrás de él a perseguirlo al final lo que hace es corta las los amarras deja la deja la su presa y y y huye de hecho Uluchali después de la batalla de Lepanto sea uno de los el principal y llegada a ser el comandante de jefe de la flota turca que prácticamente o sea se reconstruye en al cabo de un par de años y así acaba la batalla de la batalla de la batalla de de Lepanto con el el centro turco y el su lado de hecho totalmente destrozado y aniquilado y Uluchali que bueno que prácticamente con pérdidas pero consigue de qué estamos hablando pues según distintas fuentes dicen que entre muertos heridos y prisioneros cerca de 40.000 turcos se quedaron en la en la en la en la en la en la batalla y prácticamente salvo las las 40 50 galeras de Uluch todo el resto o se o se hundieron o se las apresaron los cristianos los cristianos tuvieron no tuvieron tantas bajas a nivel de lo que es embarcaciones vuelvo a repetir según distintas fuentes podemos estar hablando de 10 15 20 porque luego también hay muchas que quedaron en mal estado pero se pudieron reparar en la isla de cefalonia que era la base donde habían partido las tropas cristianas pero a nivel de 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 pérdida o sea el turco fue un un enemigo un enemigo dudo o sea hay cerca vuelvo a repetir las fuentes varían varían mucho además en este caso no es que puedes contar los muertos o sea los soldados se caían al agua y se abogaban y además ahí no había piedad o sea esto no era como las guerras posteriores o sea se remataba a los madineros del bando contralor se remataba en el en eso y a lo mejor pero cristianos cerca de 10-12.000 entre de muertos más luego los que fallecieron de heridas y enfermedades el caso es que o sea el 7 de octubre se acaba la batalla de de Lepanto y bueno y a partir de aquí empiezan a ocurrir muchas cosas a las 4 de la tarde bueno no se ha mencionado Alejandro de Farnesio que sí que estuvo en la batalla de Lepanto ¿dónde? pues Farnesio estaba en la capitana de Génova de hecho a la Real por la parte de la Real le atacan por la retaguardia y es Alejandro de Farnesio la nave el que salta a impedir aquello don Álvaro de Bazán pues gracias a don Álvaro de Bazán se puede salvar todo el frente de Barbarigo que está al lado de Punta Escrofa se puede la Real igual es el que finalmente como dice José Alberto presta el apoyo y en la maniobra que hace Andrea Doria pues entre Andrea Doria y Álvaro de Bazán desde luego que es denota lo que hacen porque bueno pues es una es una maniobra excelente ¿qué más diferencias había? bueno pues aparte de las posibles diferencias numéricas o las diferencias de fuego que puede haber también los turcos tenían arcabuz sí es más si ellos en el asedio de Malta habían utilizado arcabuzes extraordinarios que habían robado y hasta mejorado pero ellos son escitas entonces tienen esa cultura de las flechas y el arco dicen bueno por cada un arcabuzazo nosotros tiramos 30 flechas vale pero es que los soldados pertrechados con esas armaduras que iban totalmente cubiertos de hecho cuando de Austria decían que tenían tanta fuerza física que nadaba como si no llevara nada con la armadura puesta entonces pues eso era otro detonante y luego también como dice José Alberto estaban a diferente altura más que estar diferente altura es que las las galeras de la Liga Santa iban todas empavesadas iban todas absolutamente cubiertas las turcas no las turcas iban al raso otra cosa que hicieron diferente aunque perdonad el tamaño de las galeras o sea las galeras podían estar de largo entre 40 y 60 metros o sea eran unos vitros que tenían una cierta se podía maniobrar mucho mejor luego lo que habían hecho también por parte de la Liga y además habían sido asesorados por García de Toledo el que participó en el asedio de Malta es cerrar la mitad de los espolones los espolones era cuando se combatía la galana pues una especie como de pincho que sobresalía para poder embestir y a partir de ahí porque realmente Lepanto es una batalla naval muy parecida a cualquier batalla de infantería es más había unos pequeños barcos que eran los esquifes que eran los que se encargaban de ir poniendo hombres como los arcabuceros a caballo pues de ir poniendo hombres allí donde se necesitaban también los historiadores turcos que hay que darles voz ellos dicen que esto es cierto ellos habían empezado la campaña en abril entonces venían muy cansados habían perdido también a sus mejores gerifaltes en el asedio de Malta hacía poco tiempo entonces bueno pues sí que todo este tipo de circunstancias pues finalmente hicieron que la victoria fuera fuera rotunda yo creo que lo rotundo de la victoria de Lepanto ya no es que sea una victoria más porque como ha dicho José Alberto el mismo Selín II dijo a mí me habéis cortado la barba pero yo os he cortado los brazos la barba crece los brazos no entonces ¿qué es lo que supuso? pues para mí yo lo situaría con el asedio de Malta es un binomio que crea un impacto psicológico superior a cualquier victoria de las que estamos hablando y es revelar que el turco es vencido entonces algo que se tenía tanto pavor que había sido algo invencible hasta el momento que se demuestre por parte de los cristianos ese vencimiento al turco pues fue fue algo que bueno o sea don Juan de Austria cuando manda López de Figueroa y escribe a su hermano le manda que estén repicando las campanas 15 días algunos testimonios de clérigos aseguran que tenían sangre o sea de tanto tocar las campanas porque era la cristiandad salvada por Europa aquí está Daniel Arberas que es periodista y escritor y él en este libro que os recomiendo a todos cuenta algo muy singular que a mí me gustaría ya que está él aquí que lo contara él Daniel te cedo el sitio porque vamos vas a llenar más la que ya y es la repercusión que va a tener Lepanto no solamente en Europa sino a nivel de América muchas gracias yo voy a ser breve yo simplemente el año pasado pues publiqué este librito lo presenté aquí con estos amigos y la batalla de Lepanto está en mi libro y diréis coño conquistadores olvidados que hace la batalla de Lepanto aquí bueno pues yo es que investigando indagando documentación de aquellos tiempos allí en las actas del cabildo histórico de la ciudad de México donde se reunían semanalmente casi diariamente los regidores los alcaldes del cabildo y resolvían sobre diferentes asuntos de la actualidad de la ciudad de México y ahí se regulaba casi todo de la vida municipal y en el año 72 me encuentro con que llega la noticia del triunfo en Lepanto llega esa noticia a la ciudad de México porque claro la repercusión de la victoria es tremenda y en toda la monarquía hispánica en todo el ámbito de la monarquía hispánica y llegan las cartas a las indias llegan las cartas del propio Felipe II a los virreyes de la nueva España y del Perú y claro esto hay que celebrarlo como se merece y además las cartas se juntan dos acontecimientos la victoria en Lepanto en octubre y el 4 de diciembre nace el infante Fernando el hijo de Felipe II es el primogénito y de Ana de Austria entonces es el heredero en esos momentos y esas dos noticias se comunican a los virreyes y claro si ya la victoria de Lepanto es tremenda pues encima ha nacido el heredero por eso hay que celebrarlo como se merece ¿qué pasa? la sociedad no hispana el cabildo siguiendo instrucciones del virrey se dispone a celebrarlo como la ocasión merece para que todo el pueblo ese pueblo cada vez más mestizo criollo ya en el año 72 estamos hablando de la primavera es cuando se celebra en México pues tenga conocimiento de la victoria de aquel monarca Felipe II que está en todas partes y que vence al turco el Lepanto y como pues ese ejercicio digamos también de propaganda política de la monarquía y también como eje vertebrador de esa sociedad tan diversa y entonces se disponen a celebrarlo y lo más llamativo claro hay procesiones religiosas hay en fin toda una serie de pues también suenan las campanas hay luminarias hay fuegos artificiales hay elementos que se repiten en otras muchas celebraciones de la América hispánica no hay juegos de toros se corren se corren toros juegos de cañas y demás que eran festejos muy celebrados por todo el pueblo pero hay algo que se hace específicamente para celebrar el triunfo Lepanto que es se recrea la batalla es una representación alegórica de la batalla Lepanto en la plaza mayor de México en el año 72 y es impresionante porque todo eso está bien documentado y registrado se sabe lo que hacen lo que ordenan hacer y lo que se lleva a cabo mire se lo voy a leer dice porque es muy curioso dice las fiestas que se han de hacer en esta ciudad por las felices nuevas que han tenido de España tiene tratado de que en la plaza mayor se haga un castillo muy solemne conforme a la traza que de él tienen y además dos fuertes para plantar la artillería todo muy suntuoso y seis galeras con dos pataches que todo sea cosa muy bien hecha ¿vale? esto es el acta del cabildo de México ¿no? el alcalde y los regidores acuerdan representar la batalla Lepanto en la plaza de México para todo ello van a inundar van a inundar esa plaza con una lámina de agua y las galeras van a llevar ruedas lo dicen ¿sabes? es tremendo dice todas ellas sobre sus ruedas de manera que puedan andar la plaza es impresionante lo que se monta en la ciudad de México ¿no? claro y después claro se sabe lo que se paga al alarife ¿no? al albañil que tiene que construir los castillos las galeras tal mil y cincuenta pesos de oro común ¿y quién participa? claro en las galeras tienen que ir cristianos y tienen que ir turcos pues claro pues dice 60 caballeros con sus libreas y toldillos pintados de morado y amarillo unos van de morado y amarillo los cristianos al mando de Hernán Gutiérrez de Altamirano que era uno de los regidores del cabildo de México y 40 otros caballeros con sus marmotas y toldillos pintados de blanco y azul representarían a los turcos al mando de Antonio de la Mota o todos los regidores de la ciudad de México todo eso también con fuegos de artificio luminarias polvora munición arcabuces y de todo ¿no? bueno pues todo esto es como se celebra en la ciudad de México la batalla de Lepanto se dan otros muchos detalles pues bueno que hay que reparar los balcones de la casa del cabildo que normalmente estaban siempre dañados también por los terremotos que había por allí en fin lo que se le paga también a la Larife otra vez porque tiene que modificar los tablados en tal tal claro también dice aquí se nombra ya incluso a don Juan de Austria dice para las fiestas y regocijos que esta ciudad hace por las felices nubas que han venido a España del nacimiento del príncipe nuestro señor y victoria del excelentísimo señor don Juan de Austria han convidado su excelencia a las damas principales que han de venir a ver los corredores del cabildo pues estaba en la plaza mayor por el corredor del cabildo desde ahí veían todo lo espectacular las autoridades pero todo el pueblo participaba de una u otra manera y también era un elemento dinamizador de la propia economía porque se requerían pues carpinteros todo tipo de peones también había pues los que tocaban los clarines las trompetas los tambores se daba una especie de colación una merienda se repartía vino pan participaban indios mestizos blancos criollos todos españoles americanos vale y eso en cuanto al epanto entonces bueno yo por eso lo incluía aquí porque me hizo mucha mucha no sé me resultó muy curioso porque yo sabía que sí que se celebraban pues muchas ceremonias religiosas en América Hispana por supuesto muchas ceremonias civiles las entradas de los reyes eran muy muy célebres siempre había mucho se corrían toros había juego de cañas había de todo mucho mucho festejo porque claro en aquella época digamos que estas manifestaciones y festividades eran pues un componente vertebrador de esa sociedad y era un ejercicio también digamos de bueno pues también de ese era un elemento político más que tenía la monarquía para mostrar su poder y un poco que aglutinaba toda esa sociedad y miren yo ahora estoy 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 escribiendo otro libro pero bueno no les voy a avanzar mucho pero es que el otro día coincidí porque claro en las indias llegaban las noticias como esta llegaban sobre todo las noticias de victorias importantes de acuerdos de paz ya fuera con el rey de Francia en Flandes tal llega las noticias al virrey a los cabilos y también se hacen procesiones se corren toros se celebran cuando la noticia lo requiere por supuesto cuando muere el rey se guarda luto riguroso y después se proclama fidelidad al rey sobre Castilla Castilla Nueva España Nueva España por el rey Felipe Nuestro Señor así es como alza el pendón el virrey y lo alférez en presencia de todas las autoridades cuando muere Felipe II por ejemplo y hay que poscular fidelidad a Felipe III bueno y entonces se celebran todos estos tipos de ceremonias y entonces claro las victorias militares como Lepanto pues ya lo habéis visto y qué pasa yo el otro día investigando una cosa de repente llego a 1582 ¿no? y qué ocurre en julio de 1582 pues en la victoria en las Islas Terceiras ¿no? en las Islas Terceras en Portugal la flota al mando de Don Álvaro de Bazán ¿verdad? aplasta la flota francesa aunque el ínclito prior de Crato huye ¿no? vale esa noticia llega a las Indias claro de hecho en este caso es el virrey de Santo Domingo el ínclito Cristóbal de Ovalle y digo lo de ínclito luego lo explico recibe esa noticia ¿no? y además él lo cuenta dice el marqués de Santa Cruz el virrey le escribe a Felipe II ¿no? dice el marqués de Santa Cruz mediado el mes de septiembre envió aquí dos pataches y me dio aviso del buen suceso que había habido en reducir vuestra majestad a su servicio las Islas de la Tercera de lo cual esta tierra se ha holgado mucho ¿no? y dice será su señor servido tal tal bueno y le dice que claro que lo van a celebrar como lo merece ¿no? ¿y cómo se celebra? aquí estamos en la ciudad de Santo Domingo Isla de la Española y este es el virrey gobernador y capitán general ¿no? ¿y cómo se celebra? pues él lo cuenta en la misma carta dice en esta ciudad se corrieron toros se hizo un juego de cañas de muchas y muy buenas y ricas libreas y presidió a esto una procesión general la cual yo mandé que se hiciese y tres días después de los toros y juegos de cañas se hizo una máscara delante de las casas de vuestra majestad que salieron 36 de a caballo muy bien vestidos y aderezados y dos carros con muchas ninfas y grande música todos muy bien vestidos con grandes lumbres y verían un carro el dios mercurio es muy frecuente la utilización de deidades clásicas como pues el poder de la monarquía hispana y del rey en un carro el dios mercurio muy bien aderezado y subió y en nombre de vuestra majestad me dio una embajada y un parabien muy grande fue el autor de esta máscara un comendador de San Juan que está en esta ciudad que se llama Tantal bueno es un ejemplo más miren tenemos la batalla de Lepanto la batalla de las Islas Terceras estas noticias llegan con un poco de retraso pero llegan a América y hay que celebrarlas como se merece y el pueblo participa y el pueblo es testigo de ese poder en este caso de Felipe muy bien y esa es mi intervención muchas gracias oye pues ahora acabada la batalla de Lepanto a ver lo de siempre ruego si ruego si preguntas la dama primera siéntate siéntate no no esta es en tu casa quería decir una repercusión para el mundo de la cristiandad muy importante que no sé si lo sabéis si no lo habéis dicho yo creo que es que la batalla de Lepanto supuso que la historia del arte a continuación o sea a partir de ahí todos los retratos que se hacían pintados de la Virgen iban bajo sobre la media luna turca lo vemos en Murillo en un montón de clásicos incluso lo que acabas de decir tú la Virgen de Guadalupe famosa también de hecho por eso en el monasterio de Guadalupe se llevaban entonces no solo es una repercusión a nivel económico a nivel estratégico a nivel naval sino que para el mundo de la cristiandad tuvo una repercusión importante que revertió en la historia del arte vamos a partir de ese momento la Virgen se lo representaba sobre la media luna turca pero en este caso como yo soy especialista milita y no yo la verdad es que no lo sabía o sea con lo cual creo que nos has incluso en la escultura a don Álvaro de Baza se le representa actualmente le tenemos en la plaza de la villa que tiene debajo la bandera del turco o a Felipe II en los cuadros que tiene por ejemplo cuando asciende al infante Fernando pues una cabeza de turco ahí tirada en el suelo la iconografía es fascinante como muy típica en cuanto a la batalla en el sector central no había por parte de los turcos unidades de élite o como bien tú has dicho antes estaba mermada esa capacidad de vida a las campañas anteriores y por eso no se tenían tantas unidades para aguantar posiblemente el sector que más lo que lo que se tenían era bueno los genizaros que eran si los turcos eran tantos que evidentemente si tenían buenos soldados lo que había padecido era la merma sobre todo de buenos dirigentes igual que le pasó a los venecianos de hecho cuando le llega a Felipe II la noticia de que Venecia casi no ha presentado soldados en las galeras Felipe II se pone a hacer una leva allí porque la Liga Santa no era ad hoc no era para ese momento en concreto pensaban hacer de hecho el 25 de mayo de 71 lo que se firma allí en la Liga Santa es que sea todos los años de hecho la Liga Santa sigue funcionando dos años más hasta que bueno de hecho una de las consecuencias más importantes de la batalla de Lepanto es que aunque el turco a los dos años como decía José Alberto vuelve a rearmar otra vez su flota y de hecho esto se conquista las tropas cristianas conquistan Túnez y el turco un año después lo reconquista definitivamente la flota turca realmente está rehecha al cabo de dos años pero aún así yo creo que estratégicamente no va a poder tu pregunta ya la volvemos pero quería comentarlo un poco y esta es opinión personal mía al imperio de Felipe II le permite centrarse más en lo que es la guerra de Flandes que empieza a estar en su el tema de las Islas Tercerias aunque es después y la amenaza turca sigue estando de hecho está 100 años más y acaba en el famoso sitio de Viena en 1685 pero no vuelve a pisar el medio o sea no vuelve a atreverse a y como hemos comentado comentado no hay varias veces el mito de invencibilidad que tienen los turcos se ha desaparecido se ve de otra manera y bueno de hecho nosotros cuando reconquistan Túnez en 1574 hay que ponerse en contexto es porque tampoco hay él quiere además a don Juan de Austria quedarse allí como rey de Argel y Felipe II lo que le argumentan las cartas es no hay fondos económicos de hecho en 1575 es una de las famosas bancarrotas entre comillas de Felipe II o sea la corona está perfectamente pues ya bastante con bastantes complicaciones económicas y el turco calma bastante los los ánimos de calle de los venecianos siempre habían tenido mucha carencia de incluso las barcas de la asociación de las barcas la asignación por las barcas siempre tenían a veces tenían más remeros que soldados incluso y hay varios dogos que dijeron pero ustedes a los colateralis que eran los oficiales sobre todo del ejército pero ustedes están viendo que no tienen señores que portan espadas y que si remos se había además aderezado todo esto con una epidemia y luego Venecia Venecia era un ducado que había sido o sea muy potente a nivel económico pero era una densidad de población pues muy muy pequeña bueno había preguntas el señor no 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 decidí quién quiere preguntas no 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 que para los otomás que fue la de alta de Viena o la de cuánto la primera de Viena digo la primera de Viena la de 1520 1520 no acude se le llama porque además está María de Asburgo que se queja amardamente en cartas no a Carlos I porque no da tiempo a que a que pueda acudir pero es porque en ese momento no se puede también a nivel económico y también porque Carlos I está en unas guerras con Francia abiertas absolutamente brutales y y ahí también en 1529 que es cuando marchan a Viena pues tienen que hacer poco porque es realmente el invierno lo que acaba y si se lanzan a Viena es porque pues hay un entente cordial con Iván en terrible entonces eso le permite al turco el poder campar más a sus anchas pero se quedan las mismas puertas de Viena o sea en cualquier caso tu pregunta Alex es cierto que Lepanto tiene más fama que el primer sitio de Viena de hecho yo diría que en los libros de historia tiene más fama el segundo sitio de Viena con los USA de Salado de Sobieskita que no el primero o sea y de bueno tenemos aquí arriba un libro de HRM por hacer propaganda de todos los libros que tenemos arriba pero no o sea no es conocido o sea no es pero no le impidió seguir con una expansión que realmente yo creo que para mí es más importante lo que hemos comentado antes el fracaso del aseo de Malta en 1565 que es clave más con la pérdida de Dragut y bueno para mí es un binomio o sea bueno más preguntas yo quería preguntar ¿hay algún estudio sobre los cronistas y las crónicas de la batalla? vamos a ver a Cervantes Cervantes de lo que se queja precisamente porque además Cervantes va a estar en la marquesa o sea aparte de que un cronista pues todo lo que se escribe tanto por parte de la parte otomana como lo que como lo que está pasando en la corte de Felipe II pero si de algo se queja Cervantes es de que ahí vemos a un Cervantes historiador que es a un Cervantes que ha participado de hecho de hecho él seguro que lo sabéis todos está malo ese día le pide a su capitán a Francisco de San Pedro que como el Miguel de Cervantes se va a quedar porque tenía calentura que que dirían de él ¿no? y sale a combatir y él sí que narra la batalla de una forma y además captándose de que él lo cuenta tal y como fue que él no le da él no hace el papel de historiador o cronista con cierto amarillismo ¿no? porque él se queja de eso es que a mí sinceramente sobre las consecuencias de Lepanto y todo esto no hace falta discutir pero precisamente por las dimensiones y la magnitud y la cantidad de personas y de barcos y de todo esto cuando oigo las explicaciones de cómo fue la batalla y las tácticas que van unos y otros en Lepanto concretamente yo hasta ahora no he leído no he visto esas las crónicas ¿qué crónicas? pues hay muchos hay muchos soldados hay muchos una batalla así me parece increíble o sea no puede ser pues hay mucho y te voy a decir porque los tercios embarcados pues los tercios los soldados de los tercios eran gente con gran cultura de hecho en las terceras vamos a lo PDB entonces era gente que escribía y dejaba perfecta constancia de lo que había pasado bueno yo en eso no estoy tan de acuerdo los tercios embarcados la gente de los tercios era gente soldados perdona no eran todos no eran todos pero había una gran mayoría pero era gente a lo que voy es a gente formada es decir había mucha gente formada que dejó en su testimonio de hecho tenemos testimonios muy concretos de gente muy concreta como Alonso de Ábalos consigue saltarse a una galera y salta el solo y se acaba y acaba casi derrotando la galera el solo o al sargento Martín de Acuña que está en una enfermería y él dice para morirme aquí sube arriba mata cuatro turcos le cae un arcabuzazo en la pierna y sentado y a punto de morir dice y que cada uno haga otro tanto es decir esos testimonios tan pormenorizados porque tenemos muchísimos desde Andrés Becerra cuando o sea que es el que sube hizo el estandarte de la bandera del califa en la real tenemos muchísimos testimonios de como fue la batalla y coincide además los turcos salvo en las cifras tal y como se desarrolló la batalla coinciden las fuentes otomanas con las fuentes cristianas yo lo que voy es que a mi me da la sensación y es una interpretación ¿vale? y no la tengo es una percepción que de Lepanto se ha hecho una gran epopeya nos ha hecho una gran historia que me parece fenomenal pero que hay cosas que son muy ¿me entiendes? salidas de la fantasía vamos a de vivencias pero que se han hecho exagerado o se han puesto de una forma o de otra cuando veis cosas ¿me entiendes? acabas de poner un par de ejemplos es que Lepanto Lepanto fue casi una leyenda si leemos por ejemplo el libro de Agustín Rodríguez González él lo titula como Lepanto la batalla que salvó Europa ¿por qué? porque probablemente si nos hubieran invadido los turcos nuestra historia habría cambiado muchísimo ¿por qué? porque en esa fatua que promulgó Selin II nuestra península estaba incluida evidentemente como parte de la reconquista árabe entonces en ese momento que se lograra vencer al turco pues claro lo que ha comentado Dani llega hasta América en 1972 Felipe hasta el 29 de octubre no se entera que se ha ganado que se ha ganado Lepanto ¿conocéis Desperta Ferro? sí el capítulo de la armada de Mediterráneo que habla mucho de Lepanto Desperta Ferro tiene además un especial solo de Lepanto y nos vale muchísimo como referencia de las fuentes otomanas porque la rigurosidad que nos da Desperta Ferro entonces coincide mucho el desarrollo de la batalla y sí que da las claves lo que yo he comentado de los historiadores otomanos de claro pero ya iban muy cansados porque llevaban en campaña desde abril incluso las cifras las eleva a lo que son la historiografía española claro es que ellos iban empavesados y nosotros al descubierto es decir esta serie de características que a lo mejor para los historiadores españoles han pasado desapercibidos los turcos dicen vale hemos perdido pero son los que nos argumentan y luego todo el epistolario tan bueno que hay de García de Toledo de Don Juan de Austria de Luis de Requesens de o sea la perfecta comunicación todo eso afortunadamente yo creo que es menos cerrar un poco la pregunta Enrique yo creo que la batalla de Lepanto está bastante o sea si te vas a lo que quiero lo que quiero decir tú voy a decir las historias individuales como dice Noé que se lo sabe mejor que yo este soldado que sale Miguel de Cervantes que por cierto al final no hemos hablado prácticamente nada de él de su situación en la marquesa y tal pues sí a lo mejor puede tener un poco de fabulado estrictamente lo que es la batalla de Lepanto yo cuando empecé a investigar sobre ella yo me quedo sorprendido tiene un detalle de lo que son las tropas que es cierto que hubo una tendencia como típico de las fuentes otomanas al principio de exagerar las tropas cristianas cuando era al revés numéricamente era mayor la flota turca y lógicamente el número de hombres embarcados pero yo creo que ahí no hay luces y sombras o sea en aquella época ya aunque las noticias llegaban como dice Dani con un año de retraso a las Américas pero llegaban y tú te coges cualquier libro un poco que se aprecie y tienes Galera Galera quién estaban los capitanes no hay leyendas como puede haber hasta cómo se llamaban las naves en los archivos del Vaticano aparece yo podría entrar y con eso que voy a cerrar y ahí aquí podría discutir yo soy de la opinión que Lepanto no es tan decisiva como lo pintan en los ríos pero es un a nivel psicológico a nivel psicológico sí a nivel estratégico no psicológico y propagandístico exacto porque era la victoria contra el infiel contra el otomano y de hecho ya te digo que me encanta lo de Despertaferro me encanta sí los especiales me encanta el de la amada mitraña y el otro también ha visto y que la ponen ahí con todo y tal y de dónde coño sacan esto pues desprende es divertido leerlo y tal pero Te Despertaferro yo recomiendo el asedio de Malta y Carlos Canales y Miguel del Rey también tienen los halcones malteses porque el asedio de Malta para mí sí que es una gran epopeya muy desconocida pero es brutal bueno oye pues última pregunta no es una pregunta es solamente un comentario el profesor Agustín Rodríguez daba dos claves de la victoria de Levanto una era el sitio que era el Golfo de Patras porque los turcos digamos que eran más de batalla en mar abierto y ahí se quedaron encajados una vista que tuvieron también los cristianos encajar a los turcos y no dejarles el movimiento que ellos hacían normalmente y la segunda cosa que decía el profesor es la diferencia de armamento que habéis apuntado los turcos tenían arcos y vamos escudos y frente a los halcones españoles que no o sea que era un fuego ordenado o sea no era que dispararan así y luego los turcos lanzaban una andanada y los españoles lanzaban varias andanadas seguidas era un fuego super ordenado y super dirigido y el fuego español además era lo que se llama fuego retenido y es que aguantaban hasta el último momento que los tenían delante para soltar las andanadas son claves y otra cosa que me ha llamado muchísima atención es no es un solo monumento a la batalla de Lepanto no hay ni uno sin embargo en Grecia en Lepanto que se llama Nazpactos la ciudad hay una figura de de Cervantes es verdad hay una figura de Cervantes como soldado no sé qué a la batalla de Lepanto y ahí pues está Cervantes y pues hay un pequeño monumento bajado por España claro y no hay buenos documentales porque ellos han usado también documentales sobre el plan y luego un fanat de la Real que está en Guadalupe sí de hecho la bandera del califa se la mandan a Felipe II que se acaba acaba nada sucumbiendo a un incendio pero algo muy bonito que hace don Juan de Austria es coger una bandera turca y mandársela a la que había sido su madre entre comillas Magdalena de Ulloa de hecho está allí en Villagarcía de Campos se conserva esa bandera no maltrecha en el palacio del marqués de Santa Cruz en Madrid hay seis fanales dos son de Lepanto la una es de la capitana de la capitana sí y de las islas terceras hay me parece que son dos y luego los otros yo no me acuerdo yo los he visto y es muy interesante el problema es que no puedes acceder al palacio del marqués de Santa Cruz a no ser que vayas con esas visitas anuales que se hacen en Madrid o con la asociación que se organiza una lo que pasa es que se hacen por las mañanas a las once y media una vez al mes oye pues nada pues a romper el confinamiento os escapáis oye muchísimas gracias por poder estar más en la antigüedad que es un poco más complicado de acercarse y romper oye lo dicho muchas gracias muy bien aplausos chau 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 chau